Hola a todos, les voy a mostrar cómo llegar al bosquecillo de Aukizamaña. Nosotros fuimos toda mi clase de olimpiadas de geografía con mi profe Miguel, a una caminata para aprender más de rocas en una visita de campo. El bosquecillo de Aukizamaña es un área protegida del municipio de La Paz, ubicado en el macro distrito sur. El área cuenta con espacios destinados al camping, senderismo y observación de fauna. Aukizamaña en las lenguas nativas significa sitio donde descansan los ancianos, que se constituiría en uno de los lugares destinados a realizar ofrendas a la tierra. Es una pacheta o espacio mágico y sagrado, que solía ser concurrido por adultos mayores a los que se los consideraba sabios en la conmovisión andina. ¿Cómo se llega? Número 1 Se puede tomar un Pumacatari de la Plaza Camacho con dirección a la zona sur, hasta la parada de la calle 21. Avanzan un poco por la avenida Costanera en dirección a Aukizamaña. Número 2 Llegan a la avenida Los Azmines y van directo por el camino empedrado y luego de tierra, hasta ver una casita de guardaparques que es el ingreso. Se ubica porque está pintada con murales de las especies de animales del lugar. Fue una caminata muy interesante y había señalización de los lugares donde hacer camping, juegos, tobogán y meditación. En cuanto a la flora, se puede encontrar cactus y arbustos. Respecto a la fauna hay búhos, halcones y muchos tipos de aves, piscachas, lagartijas, etc. Por supuesto, almorzamos en el mirador bajo las sombras de unas cabañitas. Encontramos varios tipos de roca, como las sedimentarias, por ejemplo el limo, y también rocas afectadas por la erosión hídrica, es decir, el flujo del agua, y también vimos la roca madre, que se fue erosionando a través del tiempo para dar origen al tipo de suelo que había en ese lugar. También hubo diversión en el resbalín. El ingreso al bosquecillo es gratuito, disfruta su naturaleza, disfruta el paisaje y no botes tu basura. Se debe cuidar y respetar esta área protegida, pulmón de nuestra ciudad.